Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en la mira, estamos en BTV y hoy tenemos como invitado al fiscal de corte Jorge Díaz. Jorge, gracias por estar. No, gracias a ti por la invitación, Jorge. Vamos a ver una, como entradilla, una entrevista que le hicieron en el informativo BTV Noticias al abogado Andrés Ojeda. Sí. Veámosla. El cargo de fiscal de corte cambió sustancialmente a partir del cambio en el código del proceso penal. Tiene más relevancia. Claro, y el protagonismo ha sido otro y yo entiendo que sea así. Incluso el perfil del cargo ha cambiado mucho. Y ha generado controversia, a veces por propia desinformación. Genera controversia porque la gente cree que el fiscal de corte hace cosas que no hace. Sobre el tema de la sucesión, en abril de 2022 cambia sí o sí la persona porque tiene un plazo de máximo de 10 años para estar. Si el parlamento, que tiene una necesidad de mayoría de tres quintos para aprobar un nuevo fiscal de corte, o sea, es una mayoría muy grande, ninguna de las coaliciones llega sola. Es necesario los votos, por lo general, sale por unanimidad. Entonces, esa necesidad hace que tenga el voto de todos. El Frente no ha dicho formalmente nada en esa nota que reseña la posibilidad de no votar fiscal de corte. Nadie dice nada en ONN, o sea, es simplemente un trascendido. Yo creo que están todos orejeando. Ahora bien, si no se vota, de así o sí tiene que salir y quedaría su segundo. Por eso es tan relevante este movimiento de proponer un fiscal popular que ha sido elogiado por el sistema político. ¿Cómo hace el parlamento para decirle que no a Juan Gómez? Es un fiscal que tiene muchos años de trabajo, que acompañó la reforma y que aparte ha sido uno de los defensores de la reforma. Porque quizá la pregunta más grande que nos deberíamos hacer, más allá de quién ocupa el cargo, es qué pasa con nuestro sistema procesal y nuestro sistema de justicia cuando cambie la persona que ejerce este cargo. No puede ser que cada vez que cambie un fiscal de corte uno tenga un cambio de sistema. Tenemos que tener continuidad el parlamento en quien elige, quien va al frente de este cargo. Obviamente, si la coalición es gobierno, la coalición es mano para promover. Por eso el frente dice, bueno, quiero ser mano yo, entonces voy a esperar hasta la próxima elección, a ver si gano y propongo yo. La figura del fiscal de corte ha sido muy controversial últimamente por la reforma del proceso y porque Díaz tiene alto perfil. Eso es una cosa que no podemos negar. Ahora bien, como la justicia está mucho más transparente que antes y se ven cosas que antes no se veían, cada vez que un fiscal resuelve algo controversial, polémico, ejemplo, balizas, ejemplo, la medida de los 500 metros con el cajero automático, ejemplo, lavar cuatro autos, ¿recuerdan? Todo eso lo resuelve cada uno de los fiscales que trabaja en el caso en el marco de su independencia técnica. O sea, el fiscal resuelve eso y nos enojamos con Díaz, ¿verdad? Pero el fiscal de corte no puede intervenir en esa resolución. No puede llamar al fiscal y decirle, ¿sabe qué? Esto que usted hizo está mal, resuelva de esta otra manera. Porque lo ampara la independencia técnica. Entonces tenés un jefe que responde por lo que hacen sus empleados, pero no los puede mandar. Entonces se torna medio contradictorio decirle quiero endilgar la responsabilidad. Y es que seguramente en la mayoría de esos casos no esté de acuerdo con cómo se resolvió, pero no lo puede decir públicamente porque no puede desautorizar a un fiscal en su independencia técnica. Quizá lo que tendríamos que discutir es cuál es la vigencia hoy y cómo debería interpretarse este concepto de independencia técnica. O sea, el fiscal tiene que tener total independencia, media independencia, ninguna independencia. Yo creo que a veces lo damos como un dogma cerrado y capaz que estaría bueno discutir. Este país carece de algunas cosas fundamentales que todas las democracias modernas del mundo tienen. O sea, Argentina, Brasil, España, Chile, los países que quieran, tienen ministerios de justicia. ¿Qué es lo que hacen? Diseñar políticas públicas de justicia. ¿Para qué? Para que los actores, policía, fiscalía, jueces, no sean los que escriben las reformas que ellos mismos integran. Entonces, cuando uno no tiene un órgano arriba que diseñe institucionalmente políticas públicas de justicia, tenemos todos estos problemas. Entonces, Uruguay, como sigue abrazado al último adoquín del muro de Berlín y cree que hablar del ministerio de justicia es hablar de dictadura y no supera eso, se amputa una herramienta que le solucionaría un montón de problemas y se los sacaría a los protagonistas. El acuerdo o el licenso siempre dice cosas interesantes, Andrés, ¿no? Lo de Juan Gómez. Una máquina de tirar conceptos. Una máquina de tirar conceptos. Después, manejate. Juan Gómez, ¿la designación lleva implícita la posibilidad de que sea el sucesor? No, no. A ver. Primero, acá hay un dato objetivo que es que el cargo de fiscal adjunto queda vacante por una circunstancia de la vida. Quien lo ocupaba hasta este momento, el doctor Arién Cancela, manifestó su deseo de jubilarse, de acogerse a los beneficios jubilatorios. Y ese es un dato de la realidad. Eso no se puede cambiar. Automáticamente, cuando esa situación se genera, lo que hay que hacer es cubrir ese cargo, porque ese cargo es importante en el funcionamiento normal de la fiscalía, porque tiene un montón de atribuciones delegadas por parte del fiscal de corte, porque es quien subroga, quien sustituye al fiscal de corte cuando este está de licencia, en fin, por cualquier tipo de circunstancia. Y eventualmente, en esta circunstancia histórica, en esta coyuntura, podría corresponderle hacerle el proceso de transición, si al momento del cese del actual titular no se ha designado el nuevo titular. Pero eso es una eventualidad y es algo que no estuvo en el horizonte al momento de hacer la propuesta. Y yo quiero dejar en claro, o sea, quiero explicitar el por qué la propuesta de Juan Gómez. Cuando hace cinco años atrás yo tenía que designar el fiscal adjunto, porque la doctora Inés Abadí también se había jubilado, también se había acogido el beneficio jubilatorio, en ese momento, encima de mi mesa, estuvieron dos nombres, el de Ariel Cancela y el de Juan Gómez. En aquel momento, Juan era el presidente de la Asociación de Fiscales. Entonces, por esa razón, definitivamente, por esa y otras, pero en definitiva, se terminó decantando en la designación de Ariel, que me acompañó a lo largo de estos cinco años como un fiel escudero, digamos, en el desarrollo de la función. Creo que le tocó vivir como adjunto una época de profundas transformaciones de la fiscalía, creación del servicio descentralizado, reforma procesal penal, redefinición de cometidos, es decir, toda la batería de medidas que nosotros impulsamos, y lo hizo, yo lo debo decir públicamente, en un reconocimiento público con esfuerzo, con dedicación en la tarea. Sebariel, tengo que designar un sustituto, y la propuesta volvió el nombre de Juan, que es una persona que tiene larguísima trayectoria en el Ministerio Público, que ingresó a la fiscalía con 18 años como funcionario administrativo, que luego fue abogado, que luego fue fiscal, es decir, tiene una vida... Y genera mucha empatía, ¿no? Tiene una vida dentro de la fiscalía y la camiseta de la institución puesta. Y acá le voy a contar una anécdota, cuando a mí me plantean en el año 2011 la posibilidad de ser fiscal de corte, de proponerme como fiscal de corte el entonces presidente Mujica, yo pedí un tiempo para... yo era juez de crimen organizado en ese momento, pedí un tiempo para pensar, bueno, a ver, cuál era la respuesta. Y de las pocas personas a las que consulté, y dentro del Ministerio Público, a la única que consulté fue a Juan. Me acuerdo que fui a estar en su casa y le planteé, mira, me pasa esto, quiero que me des tu opinión. Y la respuesta de Juan fue acariciándose el bigote con ese gesto clásico que tiene, dice, el Ministerio Público te va a usar por 10 años, te vamos a usar por 10 años para hacer un conjunto de reformas que hay que hacer. El otro día, cuando yo lo convoqué, le dije, bueno, mira, Juan, ahora el Ministerio Público necesita usarte para hacer desempeñar esta tarea. Y esa es la razón, el objetivo de la propuesta de don Juan Bautista Gómez Duarte como fiscal adjunto. Está muy bien. Todo lo otro ingresa dentro de la teoría de las conspiraciones que en este país siempre se ven por todos lados. Usted ha cambiado ciertas reglas de juego. Cuando ocurría un hecho resonante, uno esperaba que el juez o el fiscal actuaran de oficio, ¿no? En fin, usted ha tomado la decisión de, cuando hay algún hecho resonante, enviarlo, ¿no? Un recorte de prensa, una carta, en fin, al fiscal para que él considere... A los efectos que entendiera oportunos. Exacto, pero una carta o un mensaje del fiscal de corte hace mucho peso y, por suerte, en algunos casos, yo creo que se terminaron tratando porque usted tuvo esa actitud. ¿Va a poder seguirlo haciendo? ¿Quién, yo? Sí. Hasta el día que me vaya. ¿Por qué no irán? No lo haría. ¿No tiene ninguna limitante con todo esto de que se ha modificado, de que se ha cuestionado el tema de la independencia? No, mire, la independencia técnica del fiscal, yo, Andrés, planteaba ese tema y es un tema que en algún momento el Uruguay puede llegar a discutirlo. De hecho, cuando se discutió la última vez en el año 2015, se decidió reafirmar el concepto de independencia técnica. ¿Usted está de acuerdo? Sí, sí, yo creo que es un tema que... A ver, creo que hay que haber una discusión más profunda sobre este tema. Hay otros países que no es así, ¿no? Bueno, en España, por ejemplo, en los países sajones no, en los países escandinavos no, en los países germanos no, y dentro de los países de raigambre constitucional o latina, en el reino de España, los fiscales no la tienen hace 150 años. ¿Y eso qué es? ¿Es cultural? ¿Qué es? ¿A qué se le? A ver, la independencia técnica de un juez, la imparcialidad de un juez, la independencia de un juez, hace al Estado de Derecho. Claro. ¿Por qué? Para que exista un Estado de Derecho, tiene que existir un debido proceso legal, y para que exista un debido proceso legal, tiene que existir un juez independiente e imparcial. Estamos hablando de los fiscales. Pero el juez no es fiscal. El juez cumple la tarea jurisdiccional, decir el derecho, juzgar, resolver el conflicto. El fiscal desarrolla otra tarea completamente distinta, y en esta conjuntura, principios del siglo XXI, las fiscalías en el mundo, que antes cumplían un montón de funciones, se han concentrado en la función de investigar y perseguir criminalmente. Entonces, el fiscal no es imparcial, porque es parte, es la parte que investiga y la parte que acusa. Hay una parte que se defiende y el juez decide el conflicto. Es como una especie de triángulo, acá está el juez, acá está el fiscal y acá está la defensa. No es parte, es parte, no es imparcial el fiscal. Sí tiene que actuar con objetividad, con lealtad, con buena fe, no puede perseguir por perseguir, etcétera, etcétera. Pero son dos funcionarios distintos, que tienen estatutos distintos, y la independencia del fiscal no hace al Estado de Derecho, sino que es una definición política del legislador. Exacto, sí. El legislador podría tomar la decisión que entendiera pertinente. El legislador, en el año 2015, a impulsos nuestros, tomó la decisión de mantener el concepto de independencia técnica conjuntamente con el principio de unidad de acción y con el principio de jerarquía. ¿Alguien piensa que eso no se está cumpliendo? Entonces la independencia técnica quedó concentrada al caso concreto. Eso, hay quien piensa, ¿a qué atribuye usted que Cabildo Abierto, porque vamos a hablar con nombre y apellido, entienda que eso no se está cumpliendo? Y le atribuye a usted y a otros fiscales, pero sobre todo a usted, que ha pedido la renuncia, la remoción, actuar políticamente. ¿A qué lo atribuye? ¿A una manera de actuar? A ver, yo no puedo, no puedo, Lo tengo prohibido por constitución, lo tengo, fíjese que usted, Gabriel, que tengo 53 años y hace 26 años, es decir, la mitad exacta de mi vida que ocupo responsabilidades públicas en las cuales no puedo hacer política. La mitad de mi vida, la otra mitad de mi vida, nací, fui a la escuela, aprendí a caminar y demás. El por qué un partido político sostiene lo que sostiene, en primer lugar, creo que hay que preguntárselo a ese partido, y en segundo lugar, no me corresponde a mí debatir con ese partido. Lo que nosotros hemos hecho, desde tomando como punto de partida la reforma, o sea, ¿sabe la tranquilidad de conciencia que tengo yo, Gabriel? Es decir, que yo hice en la fiscalía lo que dije que iba a hacer. El 21 de marzo del año 2002, eso concurría a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado de la República, antes de ser designado, antes de que se votara la veña, y dije, quiero ser fiscal de corte para hacer esto, esto, esto y esto. Y era, autonomía de la fiscalía y creación de un servicio descentralizado, reforma procesal penal, redefinición de cometidos de la fiscalía, modificación del estatuto de los fiscales. Esos fueron los objetivos, bueno, la implementación de los concursos, etcétera, etcétera. Allí está condensado lo que dije que iba a hacer, que fue lo que luego se hizo. En esa comisión estaba el senador Bordaberri, el senador Ponadés, la senadora Topolansky, la senadora Dalmas y el senador Min Novoa. Y hay una versión taquigráfica. Entonces, la tranquilidad que tengo es el cumplimiento de la palabra empeñada, que para mí, como Arachán, es más importante que todo lo demás. Dígame una cosa, el afer este con el Ode Ruiz y Leal, que reveló que había gente que, ante la desconfianza, a veces en la policía, a veces en el sistema, por distintos canales, las denuncias terminaban llegando a la fiscalía directamente. ¿Es bueno eso? ¿O es preferible que vayan a la policía? No, no es ni bueno ni malo en sí mismo, porque lo que la ley establece es que las denuncias se pueden hacer tanto en la fiscalía como en la autoridad policial. No hay... Hay algunos delitos que por su propia naturaleza se hacen... O sea, a ver, el 99% de las denuncias se hacen en las comisarías. Seguro. Y hay algunos delitos que por las características del delito, por la vulnerabilidad de la víctima, o por las posibilidades que tiene la víctima, de repente, de consultar a un abogado, o de tener alguna sociedad civil, algún integrante de la sociedad civil, que se hacen directamente en fiscalía. Y quizá en algunos casos sea hasta bueno que se hagan directamente en la fiscalía. En el caso de los delitos sexuales, y otro tipo de delitos, porque hay otra contención. Yo pensaba esto. Ahora, lo que no es bueno no es que se hagan en un lado o en otro. Lo que puede llegar a no ser bueno es la desconfianza. O los motivos de la desconfianza. Exacto. La pérdida de confianza en la policía. La confianza es algo subjetivo. Bueno. El inspector Guarteche siempre decía que la confianza cuesta una vida ganarla y se pierde en un segundo. Exacto. Es algo subjetivo y no depende de quién debe generarla, sino en quién la tiene. ¿A usted le parece lógico que en determinados sectores sociales haya cierta desconfianza con la policía? Lo que me parece es que eso ha pasado siempre. O sea, siempre ha habido en determinados sectores desconfianza. A ver, en el periodo pasado había un conjunto de denuncias que también se realizaban directamente en la fiscalía. No se hacían previamente en la policía. Un conjunto de denuncias por X delito. Y eso a nosotros, porque a ver, puede haber gente que no confía en la fiscalía y que sí confía en la policía. Yo creo que no está bueno que los ciudadanos no confíen en las instituciones del Estado. Creo que ese es un problema que como instituciones tenemos que encarar. Pero particularmente me parece que depende... Hay que tener... En Cerro Largo decimos, según el sapo, es la pedrada. Es decir, hay que tener en cuenta el tipo de delito, las características de la víctima, las situaciones de vulnerabilidad de la víctima. Fíjese usted que toda nuestra intervención en lo que tuvo que ver con Casavalle comenzó con una denuncia que se hizo prácticamente por error porque un ciudadano que había sido desalojado de su vivienda, le habían prendido fuego a sus pertenencias y le habían dado unos pesos para que se tomara un taxi y se rajara del lugar. Se toma un taxi y el taxista decide llevarlo a jefatura. Cuando la persona no quería hacer la denuncia. Increíble. Y ahí hay un pequeño hilito que permitió seguir tirando, tirando, tirando y terminó en todo lo que terminó. Y ahí se armó un equipo, que creo que eso sí es importante, que fiscalía y policía son parte de un equipo y que tienen que trabajar tejiendo confianza. La unidad de víctimas jugó un rol fundamental en todo lo que tuvo que ver Casavalle. De eso quiero hablar después. Antes de irnos a la tanda, quería hacer una pregunta para cerrar el bloque. La creamos no, pero la terminamos. Desarrollamos un programa de protección de testigos de la nada mismo como producto de lo de Casavalle. Quería hablar de un tema específico, un poquito más adelante, pero para cerrar antes de ir a la tanda. ¿Le parece bien que se termine tomando una decisión penal por cuestiones vinculadas al COVID? A ver, depende de la legislación de cada país. Si efectivamente usted tiene una fiesta de 300 personas que está efectivamente prohibido, que va a la autoridad competente, es decir, la Intendencia, el Ministerio de Salud Pública y la Policía, se le indica a esa persona, generalmente se llama a los organizadores, bueno, cesen la fiesta, terminen la fiesta, esto está prohibido, esto no se puede desarrollar. Y hay un desconocimiento abierto que menoscaba la autoridad de las personas, bueno, evidentemente ahí hay un desacato que se configura en el momento mismo en que esas personas deciden no acatar el mandato de la autoridad. Y por tanto, ahí se procede. Lo que no tenemos nosotros son artículos en el Código Penal, como sí había el viejo artículo 224 del Código Penal, hasta la modificación que se hizo luego durante el gobierno del presidente Valle con la fiebre de la actosa, no tenemos un delito que permita imputar por el mero hecho de las violaciones de las disposiciones sanitarias por la situación de peligro que genera eso. Entonces tiene que haber un daño concreto, tenemos que probar que efectivamente esa persona que violó la disposición sanitaria efectivamente contagió... Pero usted está yendo al texto de una ley o de una eventual ley. Yo le pregunto conceptualmente. Bueno, yo creo que hay una razón de interés general, que es la situación sanitaria del país, que amerita que se tomen medidas excepcionales. ¿Amerita? Yo creo que sí. Y no porque usted ha estado en contra de las políticas crecientemente represivas, digamos. No, no, yo he estado en contra de la hiperinflación penal. Exacto, exacto. Por eso, acá estamos sumando una más, ¿no? Bueno, acá lo que estamos haciendo, la única propuesta que hay, que yo conozco, que es la del diputado Mario Kuhlman de Colonia, es modificar un artículo del Código Penal. No es una cosa nueva. Porque ese es el reproche penal. Todo lo demás, las tareas preventivas que hace el Ministerio del Interior, eso no es derecho penal, eso es otra cosa. Está claro. Pasaría a ser derecho penal en el momento que hay un problema. Exacto. Es decir, o que hay una represión, o que hay un ataque a la policía. Pero hasta ese momento, si el policía va y le dice al ciudadano, mire, muchacho, vamos a dispersarnos por tal cosa, bueno, la represión se va, ahí no hay derecho penal ninguno. ¿Machete contra pistola? Bueno, esa es una imagen que ha estado en la opinión pública. Hay un caso concreto que comprenderá que, más allá que dogmáticamente, me muero de ganas de opinar, no puedo opinar porque hay un fiscal que está interviniendo. ¿Ha tenido casos de cuchillos contra pistola? No, yo no he tenido casos. ¿Lo ha visto? Ah, sí, ver, un montón, pero no he tenido casos. ¿Y normalmente que se le da la legítima defensa? Tiene que haber ahí, ya en las famosas reglas del ataque ilegítimo, la proporcionalidad, la progresividad, etcétera, etcétera. El video que vimos todos los uruguayos, porque se ha viralizado en las últimas horas, lo tendrá que evaluar, creo que es la fiscal Silvia Pérez, si no me equivoco, que tiene ese caso. O si no es ella, que me perdone, pero el fiscal que lo tenga, tendrá que evaluar concretamente, y además es el sueño de un fiscal o de un juez, tener el delito, el presunto delito filmado, cual tiene que juzgar, tendrá que evaluarlo. ¿Plantearlo así en abstracto, revuelvo contra tal y cosas contra tal? No es posible. En la administración anterior hubo un caso donde también varios policías, luego en ese caso fue de una persecución y tenía otros condimentos que este no tiene, pero donde también hubo un ataque con arma blanca y una defensa con un arma de fuego, y en ese caso, hasta donde tengo entendido, todos los casos son distintos. Ojo, mire que no estoy... Digo que en ese caso también se repelió con un arma de fuego una agresión, un intento de agresión con un arma blanca. En realidad lo que tiene que haber ahí es, tiene que haber proporcionalidad, tiene que haber progresividad, es decir, tiene que haber... El uso de la fuerza tiene que ser progresivo, tiene que haber proporcionalidad, y tiene que ser para responder a una agresión. ¿Y en aquel caso cómo se falló? En aquel momento se archivó. Se archivó. Vamos a una atende y ya volvemos. Seguimos en la mira con el fiscal de corte Jorge Díaz, y este bloque lo auspicia. Solicita tu chequera o tarjeta en la web y retira en el locker más cercano. Conocé las ubicaciones en santander.com.uy. Santander Locker, porque lo valioso es tu tiempo. Volviendo un pasito para atrás con el tema del COVID. El ministro del Interior dijo que los delincuentes no entran en cuarentena. Sin embargo, usted afirmó que por efecto de la pandemia se puede notar, se podía explicarse cierto descenso de los delitos. No, si uno mira una gráfica a partir del 13 de marzo, yo no las tengo acá, pero hay una caída grande a partir del 13 de marzo, una caída durante abril, y una caída abrupta en ese primer momento, lo cual ahí hay un impacto claramente del fenómeno de la pandemia. La duda, o sea, este análisis termina tomando como punto de partida que después de turismo ya la actividad se empezó a reactivar. Entonces, era obvio que la segunda quincena de marzo, la primera quincena de abril, donde uno andaba por la calle y ni siquiera había gente en la calle caminando, Montevideo estaba vacío en ese momento. La mayor parte de las rapiñas, que son rapiñas que cometen personas en moto contra transeúntes, evidentemente no se estaban cometiendo porque no había para los delincuentes materia prima para cometer el delito, o había mucha menos materia prima. Eso es claro y uno ve la gráfica que hay una caída. Lo que tenemos que ver después, y eso ya es para un análisis más profundo, porque implica un mediano y un largo plazo, es que pasó a posteriori, es decir, la proporción entre la reactivación de la actividad, es decir, cuando esa, entre comillas, materia prima para los delincuentes, es decir, gente circulando, mujeres con cartera, es decir, todo ese tipo de cosas, volvió a la, no a la normalidad, pero sí a una nueva normalidad, y bueno, ahí el impacto de los delitos. Yo creo que ahí entramos en un segundo análisis, que no es el de la segunda quincena de marzo, la primera de abril, y luego la reactivación posterior. Lo que hubo claramente, incluso para nosotros, en materia de denuncias, hay una caída, lo que sí que esa caída se mantiene luego después, a posteriori de ese primer parate grande, con algunas subas, pero no hubo un efecto rebote como era una de las cosas que pensábamos que podía pasar, no lo vemos en las cifras hoy, por lo menos. ¿Usted siente que la pandemia, piensa que la pandemia sí incidió en los niveles delictivos? Entre la segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril, en ese periodo de tiempo, no tengo la menor duda, porque hubo una caída brutal. Luego, lo que tenemos que ver, porque para hablar de pandemia, no podemos hablar solo de un mes y medio, del primer mes y medio, donde era notorio la baja en la actividad, bueno, ¿qué pasó después? Y eso es un dato interesante que habrá que analizar. Ahora hay interpelación donde se van a discutir estas posturas, yo no me voy a meter en ese baile, pero es interesante, es un fenómeno interesante a estudiar y ver qué efecto tiene. Nosotros, por ejemplo, sin embargo, concomitantemente con eso, el número de imputaciones no bajó, por el contrario, subió. Es decir, nosotros durante el año 2020, mes a mes, comparado a igual mes del año 2019, la cantidad de imputaciones y de personas imputadas creció. O sea, puede haber una suba un mes y una baja al otro, pero si lo comparamos con el igual mes del año anterior, todos los meses han sido mejores que el año anterior. Y hemos tenido un crecimiento brutal, incluso alcanzando récord de 1.800, 1.900 imputaciones en un mes, que en el sistema anterior estábamos hablando de un promedio de 1.050, por ejemplo acá. ¿Cómo observa usted el debate que se da cada tanto con las cifras de los delitos? Y bueno, es un debate que está muy politizado y que evidentemente tiene sus cuestiones. Yo creo que lo importante es tener cifras y tener cifras lo más transparente posible. Siempre que se habla de la cifra negra de los delitos, esa cifra negra obviamente obedece a personas que puedan no denunciar el delito del cual son víctimas. Esa cifra negra existió siempre. Pero yo no me quiero meter en ese lío. Nosotros nunca hemos analizado públicamente las cifras de los delitos y de hecho la fiscalía nunca ha publicado cifras de delitos. Nosotros tenemos las mismas cifras que tiene el Ministerio del Interior. Porque el sistema de gestión de seguridad pública, el sistema de la fiscalía está uno montado sobre el otro. Entonces las cifras que tiene el Ministerio, nosotros las tenemos mes a mes. Las podemos tener semana a semana. Pero ni en la administración anterior, ni en esta administración nosotros publicamos cifras de delitos. Nosotros publicamos las cifras que tienen que ver, más allá de que somos como una especie de ente testigo del Ministerio del Interior. Porque si hay otra institución que ve los mismos números que el Ministerio, somos como una especie de ente testigo, como se decía antes, respecto a determinadas situaciones. Ahora, nunca entramos en ese terreno si entramos en el terreno de las imputaciones, en el terreno de las personas imputadas, en el tipo de delitos imputados, que hubo una gran variación en este periodo de tiempo, aumentaron sustancialmente las imputaciones por estafa, por ejemplo, que eran prácticamente insignificantes el año anterior, aumentó el avigeato, o sea, en las situaciones de violencia doméstica o la violencia de género, era razonable que en los primeros meses disminuyeran las denuncias, porque las víctimas estaban encerradas con sus agresores en sus propias casas y era razonable que pasara lo que pasó, de que bajaran las denuncias pero aumentaran las consultas al teléfono de las mujeres, porque era algo obvio. Bueno, ese tipo de cosas han pasado. Yo creo que el debate sobre las cifras, evidentemente, lo que tenemos que tener claro es definir claramente si las cifras son confiales y las cifras son las cifras. Son estas. Y eso creo que es un paso importante que se ha venido dando. Claro, después está la interpretación, ¿no? El tema es la interpretación de las cifras. Y ahí entramos en un terreno que es más bien criminológico, pero como además de ser criminológico se ha politizado, ahí yo no me meto en corral de rama. Aumento de presos, ¿no? Uno podría pensar, aumenta la cantidad de presos porque hay más delitos, por tanto hay más delincuentes, o porque la policía se hizo más eficiente, ¿no? Entre otras cosas, uno podría pensar que esa es una de las cuales... ¿Por qué la policía y por qué no la fiscalía? Porque a mí me da gracia porque siempre que los números no dan, la culpa es de la fiscalía. Cuando los números no dan, la culpa es de la policía. El sistema de justicia en general. Es porque la policía trabaja bien. El sistema de justicia en general. El binomio, vamos a decir. El binomio, el binomio, el binomio. La Raña parece haber saldado a su juicio ese debate diciendo de que hay más delitos, ¿no? De que había más delitos. Las cifras dicen que hay menos delitos. Bueno, eso tiene eso. La libertad vigilada. La libertad vigilada sigue existiendo hasta hoy y de hecho se va a seguir aplicando porque la libertad vigilada, que es un surrogado de la pena, es aplicable a todos los delitos, incluso a los cometidos hasta el día antes a la aprobación de la LUC. Ahí está. O sea, hoy se están aplicando esas libertades vigiladas. Esas cosas, es todo lo que tiene que ver con libertades que la LUC toca, ¿verdad? Puede hacer que los delitos, que los presos... Eso lo vamos a ver el año que viene recién. Pero eso va a ser un factor para que los presos aumenten, ¿verdad? Yo creo que sí. Creo que es un factor lógico de que la prisionización aumente. De hecho, hemos tenido un incremento. A ver, nosotros empezamos el código, este código que fue calificado de benigno, de pro delincuente, que lataba las manos a la policía, placa, todo eso que se dijo en este código. Empezamos el 31 de octubre del 2017 a las 12 de la noche, teníamos 10.997 personas privadas, adultas privadas de libertad. Hoy estamos en 13.000. Es decir, hoy tenemos 2.000 personas más privadas de libertad que el 1 de noviembre del 2017. Entonces, digo, si medimos la eficacia, nosotros nunca estuvimos muy de acuerdo con medir la eficacia en la cantidad de personas privadas de libertad. Siempre preferimos medir la cantidad de imputaciones precisamente porque puede haber penas alternativas. De todas maneras, hubo otra gente que sí hizo ese análisis. Y esa gente que cuestionaba el sistema por esa cifra, hoy la respuesta es bien clara. Con el mismo código, con la misma cantidad de fiscales, con la misma cantidad de funcionarios y con la misma cantidad de policía, hoy tenemos 13.000 personas privadas de libertad. Pero siempre esta cifra se presta... Con un 82%, y este no es un dato menor, tenemos un 82% de periodo de libertad con sentencia de condena ejecutoriada, solamente un 17% que está... ¿Cómo mejoramos en eso, no? Sí, estábamos a 70-30. Éramos el peor de la clase y hoy somos el mejor de la clase. No, pero Jorge, lo que digo es que las cifras, sobre todo en seguridad pública, siempre tienen más de una interpretación. Por ejemplo, si tenemos más presos, hay menos delincuentes en la calle, ¿verdad? Ahora, ¿es bueno que un país tenga muchos presos? ¿O es una mala señal? Depende del trabajo que se haga con los reclusos en el establecimiento carcelario. Y olvidémonos de Uruguay. Si usted tiene una masa de gente que comete delito y va a la cárcel y luego sale de la cárcel, igual o peor de lo que entró, y vuelve al circuito... Sí, en Uruguay. En Uruguay no es una buena noticia. Una cosa que yo le dije la otra vez, de la cárcel se sale. Entonces, todas las personas que ingresan a la cárcel, si no se hace un trabajo en el establecimiento de reclusión que permita su resocialización, yo sé que hay gente que odia la resocialización, la palabra re. Bueno, pero si no se hace un trabajo durante la permanencia del individuo en la cárcel y luego de que sale para que no reincida, evidentemente lo que estás haciendo es agrandando la masa de gente que termina delinquiendo. En Uruguay, Jorge, es una mala noticia que haya muchos presos. Es una noticia. Por un lado, demuestra mayor eficacia el sistema de persecución penal y eso es una buena noticia. Esto que acaba de decir. A futuro, en cuanto a las causas del delito en el futuro, bueno, yo no estoy tan seguro de que sea una buena noticia. ¿Qué cosas no se han cumplido aún debidamente del código del proceso penal? ¿Estamos en el debe con los menores? Hay un tema... Bueno, a ver, los adolescentes, más allá de la mucha o poca prensa, porque acá hay un tema asociado también a la difusión de las noticias, aún en momentos en donde... Yo me acuerdo de una época que uno miraba el informativo y era el menor apodado él. El menor apodado él, el menor apodado él, el menor... Todos los días aparecía una noticia de sangre cometida por el menor apodado él. Estaba la época de los infantos juveniles. Claro, bueno, y en esa época me acuerdo que había uno que decía el menor apodado del prando, y yo era juez en aquel momento y por alguna razón el prando terminó en un juzgado de crimen organizado y no era menor apodado del prando, se llamaba prando, pero ya como venían con el latiguillo del menor apodado él. Bueno, aún en esa época las cifras de los delitos cometidos por adolescentes nunca superaron el 3-4%, 5% a reventar. Siempre fueron una cifra menor del volumen de delitos. Por tanto, es lógico que la cantidad de procesos y de condenas por adolescente sea mucho menor que en los otros. El número de adolescentes privados de libertad descendió con la aprobación del código porque además evidentemente se empezaron también a aplicar medidas del código de la niñez y de la adolescencia con medidas sustitutivas y ahí evidentemente era bastante más flexible el sistema. Yo no tengo una actualidad en este momento de qué cantidad de adolescentes hay privados de libertad pero en cualquier caso estaríamos cumpliendo con las normas internacionales que nos exigen que la privación de libertad en adolescentes sea la última ratio que sea para los delitos más graves etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que yo estoy de acuerdo con ese discurso con esa concepción de las convenciones internacionales y demás el problema es que ¿qué hacemos en lugar de? Porque ¿qué es lo que te dicen las operaciones o lo que decíamos los operadores del sistema de justicia? Perfecto, no lo privo de la libertad pero alguien tiene que hacer algo con este chiquilín. Yo en realidad estaba preguntando si los derechos que obtiene el ciudadano mayor de edad por el nuevo código Ustedes dicen la comparación bueno, ahí hay una norma que ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia que trata en forma desigual a los adolescentes con los adultos cosa que no está mal pero siempre y cuando sea más beneficioso para el adolescente que para los adultos y eso pasa con las medidas cautelares privativas de libertad y ahí hay un régimen donde se establece la cautelar de privación de libertad efectiva para adolescentes esa norma que no sucede para adultos esa norma ya fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema y nosotros nos pronunciamos incluso en un dictamen por esa situación quedó ahí ¿Cómo analizaría usted los informes que se preparan en la academia y tal indican que la situación económica no tiene una relación con la delincuencia la situación económica en un país mejora sustancialmente durante 20 años y simultáneamente los delitos aumentan ¿verdad? pero sin embargo el 90 y largo por ciento de nuestros presos 99 son pobres adictos analfabetos ¿Cómo compatibilizamos esas dos cosas? ¿Usted a qué le cree más? Hay dos cosas que son diferentes el delito es un fenómeno multicausal y de eso no cabe ninguna duda y además en la historia reciente del Uruguay ha quedado claro eso porque durante mucho tiempo se sostuvo que las causas prácticamente las únicas causas del incremento de la delincuencia eran los problemas económicos y sociales básicamente que cuando se resolviera la pobreza y la indigencia y el problema económico y sociales la tasa de delitos iba a caer la realidad es que la situación económica mejoró la realidad es de que la indigencia y la pobreza en su momento bajaron a niveles históricos en el Uruguay y que los delitos siguieron creciendo o sea no es incide pero no es la única causa hay otro conjunto una multiplicidad de causas en el delito que habría que analizar y prevenir prevenir es atacar todas las causas o por lo menos las principales prevenir el delito no es solo el patrullero en la esquina sino además un conjunto de tareas que tienen que ver con la educación con la cultura con las cuestiones económicas sociales y demás eso por un lado y es un dato de la realidad porque si culturalmente en determinados sectores de la sociedad delinquir no está mal porque usted y yo nos criamos en una sociedad que si yo me llevaba la goma de un compañerito de clase para mi casa aunque sea equivocado me ganaba un buen reto porque robar estaba mal hoy hay sectores de la sociedad donde robar no está mal y traficar con drogas menos porque además vivimos en una sociedad exitista una sociedad consumista en una sociedad donde el éxito se mide en función de cuántos bienes materiales adquirís y cuántos más bienes materiales adquirís en menos tiempo más exitoso sos y para determinados sectores de la población eso es imposible salvo que se dediquen a actividades delictivas es decir hay un combo pero el combo además el agregado de ese combo además de todos esos factores culturales es cuando además en esos sectores no está mal visto ser delincuente es más está bien visto ascendés en el ranking social de ese sector de la sociedad porque sos delincuente entonces ahí ahí tenés una causa brutal porque revertir eso implica factores educativos y hay que trabajar muchísimo en esa línea ahora bien eso no tiene no está directamente relacionado con lo otro porque lo otro depende que la mayor parte de los presos sean pobres adictos analfabectos y jóvenes tiene que ver tiene que ver con otra cosa con la selectividad del derecho penal es decir si tú analizas el derecho penal cualquiera y el uruguayo en particular tú podés llegar a la conclusión que en definitiva hay delitos que cometen los sectores más vulnerables que se castigan con mayor severidad que otros que cometen otros y yo te planteo una cosa una rapiña de un par de championes con un corta pluma tiene una mínima de 5 años y 4 meses y el objeto material de esa rapiña fueron un par de championes o un celular o lo que tú quieras del otro lado la estafa del banco comercial en Uruguay cometida durante 10 años donde se sustrajo del país casi mil millones de dólares en una pericia que desarrolló en su momento el contador Júpiter Pérez y el contador Miguel Navajas en el expediente del banco comercial y sin embargo el delito imputado en ese caso fue estafa y la máxima de la estafa es 4 años la máxima de la estafa así sea una estafa de mil millones de dólares es igual al mínimo de la rapiña y eso es un problema de diseño de la dosimetría penal y es un problema que en algún momento porque cambiamos el código de proceso penal pero seguimos teniendo el código penal de 1934 reformado emparchado todo lo demás en algún momento tenemos que empezar ahora nosotros impulsamos la reforma del proceso penal no me ponga sobre la mochila la reforma del proceso penal porque ahí da para un programa entero nos vamos a una tanda ya volvemos seguimos en la mira con el fiscal de corte Jorge Díaz Jorge usted hace un tiempo dijo que tenemos una sociedad obsesionada con la represión cuando deberíamos prestarle más atención a la prevención también es cierto que hay delitos que son imposibles de prevenir un homicidio es imposible de prevenir no lo previene nadie salgo yo a la puerta con un rebola y pum mato a uno y chau en este debate yo le digo que un homicidio dentro de una casa le cuento los homicidios no 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 digo que se puede atacar las causas que generan determinado tipo de homicidios entonces ahí ya estaríamos en una estamos haciendo un trabajo de prevención a largo plazo está bien ahora en ese debate entre represión y prevención mano dura mano blanda que esto que lo otro yo percibo que aunque la fiscalía ha hecho un enorme esfuerzo y está trabajando muy bien Marila Solari en el debate público la víctima queda invisibilizada y de eso que la hemos visibilizado y de eso que han hecho eso ¿no? sí a ver primero que yo no creo que haya una contradicción entre represión y prevención yo creo que hay que hacer tanta prevención como sea necesaria y tanta represión como sea necesaria una política pública de seguridad que no contemple o que no no opere desde el estado en las dos acciones está destinado al fracaso o sea si solamente prevenimos y no reprimimos vamos a fracasar y si solamente reprimimos y no prevenimos también o sea hay una tiene que haber una adecuada conjugación de las dos áreas o de las dos acciones fundamentales de una política pública de seguridad y es verdad que la víctima ha quedado invisibilizada el código de proceso penal le da a la víctima un rol que antes no tenía porque antes la víctima era un objeto de prueba es decir básicamente la víctima tenía que ir al juzgado contarle al juez lo que le había pasado después a veces haberle contado al policía después se lo tenía que contar al juez y bueno me pasó tal cosa un objeto de prueba nos daba su testimonio nos prestaba su cuerpo para que un forense lo viera a veces nos prestaba su psique para que un psiquiatra lo analizara y después que terminaba decía el señor que nos aportaba toda la información que necesitaba señor usted no es parte váyase para su casa y la mayor parte de la vez ni siquiera se enteraba como terminaba esa actuación donde él era el principal involucrado el derecho penal para eliminar la venganza lo que hizo fue para eliminar la ley del talión en un determinado momento histórico lo que se hizo fue monopolizar la acción penal es decir el estado sustituye a la víctima de aquellas acciones que se consideran que son delitos entonces el conflicto formal procesal que ha trabado entre el estado y el acusado y la víctima la tiramos para el costado la victimología las nuevas tendencias a lo largo de todo el siglo XX han empezado a darle a la víctima otro rol al punto tal de que cruzando el charco se reconoce la figura del querellante es decir la víctima puede incluso participar o coparticipar con el fiscal acusando al imputado con toda una serie de consecuencias que sería muy largo de explicar acá lo que nosotros hemos tratado es desde la fiscalía y la política de la fiscalía es atender a la víctima sabiendo que esa víctima llega al proceso penal con un conjunto de vulnerabilidades previas y que no las vamos a poder resolver y que va a salir del proceso penal con un conjunto de vulnerabilidades que otros organismos del estado se van a encargar la fiscalía se tiene que encargar mientras esa víctima transita por el proceso penal se tienen que cargar de su atención y protección y eso es lo que apostamos a hacer con los recursos que tenemos ahora bien eso implica que esa persona que viene con vulnerabilidades muchas veces viene siendo asistido por el propio estado con anterioridad entonces no hacer un corte acá y empezarla a tratar como que nunca nadie lo hubiera visto sino recapitular y juntar la experticia el testimonio y el conocimiento de los técnicos que ya estaban tratando a esa víctima y luego que cuando salga vaya en la mejor condición pero lo más grave que nos pasó lo más grave que nos pasó fue que más allá de que las herramientas procesales existían no existían las herramientas patriarcas cuando nos encontramos con la situación de Casavalle donde las víctimas tenían terror y había que proteger a la víctima no solo con un acompañamiento no solo teniendo que tuviera acceso al prestador de salud no solo no había que darle la protección a víctimas que estaban aterradas y que necesariamente había que sacarlas del lugar trasladarla a otro lugar hacer un estudio de protección de esa víctima porque ahí se conjugan tres cosas nosotros no somos una agencia de colocación de casa eso se encarga el ministerio de lo que tenemos que hacer es un análisis es el fiscal me tiene que decir si el testimonio de esa víctima es importante el policía me tiene que decir si esa víctima está en riesgo la unidad de víctima y ahí hacemos una atención a medida por así decirlo dentro de las posibilidades es el realojo que es el grado máximo se nos está yendo el tiempo usted no dudó en la administración pasada en afirmar que lo que faltaba era una política criminal una estrategia de política criminal le quiero preguntar si usted ve si visualiza en el andar de este gobierno los pasos para crear para instalar para conformar una política criminal la LUC se aprobó un consejo de política criminal y política penitenciaria que hasta ahora no ha sido convocado hay un tema de la política criminal la política criminal la tiene que marcar la política criminal la tiene que marcar el poder ejecutivo en definitiva es el poder ejecutivo quien tiene la responsabilidad de marcar la política ejecutiva la política criminal porque para eso fue electo por los ciudadanos denme los dos o tres para resumirlo y que nos dé el tiempo los dos o tres pilares en los que se sostiene una política criminal básicamente el primero y fundamental que delitos se priorizan en la persecución penal no se pueden perseguir todos los delitos al mismo tiempo con la misma intensidad y con la misma cantidad de gente tenés que definir dentro del elenco de delitos que delitos se priorizan que quiere decir que delitos se priorizan no significa que los otros no se van a atender significa que estos se van a atender antes y a estos vamos a dedicar mayor cantidad de recursos ese es un formidable instrumento de política criminal que estábamos discutiéndolo en el consejo de instrucciones generales de la fiscalía hasta que apareció el proyecto de eliminar las instrucciones luego el proyecto de modificar la integración del consejo y estamos paralizados a la espera de que el parlamento defina efectivamente si mantiene como parece que va a mantener las instrucciones generales y la integración del consejo entonces ahí la priorización es uno el otro efectivamente la política carcelaria más allá de que la fiscalía no tiene ninguna responsabilidad en ese sentido pero la política que se tenga carcelaria del tratamiento de los recursos del tratamiento de las adicciones del tratamiento de la salud de la educación todo lo que necesariamente debe tener un recurso para que exista una rehabilitación es un instrumento formidable de política criminal es decir yo creo que esos dos serían fundamentales para poder llevar adelante una adecuada política y hay que entender una cosa que si el sistema político si el poder ejecutivo no define una política criminal clara la política criminal la termina marcando los operadores del sistema cada uno tiene su propia política criminal entonces te vas a encontrar con el fiscal que te va a decir bueno a ver la ley es una forma también de marcar pero es una ley es una cuestión más general y abstracta pero si entre la ley y el accionar concreto de los operadores del sistema va a depender del criterio del policía que va a decidir qué investigar primero un caso se va a tratar de determinada manera otro de otra y otro de otra no y además a qué le das prioridad porque si al policía tú no le decís mire vamos a darle prioridad a esto él recibe un volumen de denuncia y bueno el comisario decide vamos a hacer esto vamos a hacer no no la idea es que sea que haya alineamientos claros que obviamente el ministerio del interior muchas veces los marca pero tiene que haber una política que involucre a los operadores del sistema de investigación y de persecución criminal líneas claras doctor muchísimas gracias por su presencia no, muchísimas gracias por la invitación no sé si tocamos alguno de los múltiples temas que largó el doctor Ojeda en su introducción da para mucho esto da para mucho y bueno en cualquier momento da para mucho y es un tema importante discutirlo fuera de los momentos del fragor de la lucha sí fuera de los momentos de confrontación política alguien decía el otro día ¿por qué no hacemos un gach de la seguridad pública tenemos los científicos trabajando ahí con el apoyo de todo el mundo con cierto consenso ¿por qué no podemos hacerlo en la seguridad pública? hay un conjunto de criminólogos muy importante en Uruguay que podían aportar y mucho y un enfoque real pero también el operador del sistema que es el que está todos los días porque a ver a veces es muy fácil juzgar yo siempre entiendo es muy fácil juzgar desde una mesa la labor que hace el policía que está en la calle trabajando a las 2 de la mañana entonces también hay que ponerse en esa piel y saber qué es lo que está viviendo y cómo enfrenta entonces yo creo que acá hay que juntar todas las visiones y tratar de bueno en definitiva marcar el camino gracias Jorge a la orden como siempre gracias a ustedes por haber estado hoy los esperamos la semana próxima que pasen bien gracias Gracias.